¡Mucho trabajo para una flor que solo florece una vez! Eso es lo que opina la gente de mí. Un enorme esfuerzo que luce muy rico. El b-boy que quiera recorrarme. Insisto no sale, persisto no sale. Esto así que cabe. Descifrando códigos, codificando claves cordiales. Eso es mi entrada, mi despedida, mortales. En resumidas cuentas, el que por sí mismo apuesta. Acaba ganando por experiencia. Imponiendo su resistencia, tendencia a entrar a matar. Yo no doy golpes, doy lecciones de humildad. Parrafadas de boca, esas amas me pararán. Calle y prepara tu paladar antes de tragarte este track. Sin esfuerzo, sin sacrificio, no se consigue nada. Reventaría todas las escuelas privadas. Hay jefes en sus cargos intitulados. Presente ahí por la firma de su cuñado. Y es que estoy harto de tanta mierda. A base de escritura valió la locura que mi alma encierra. Toma, comparto contigo mi destino. Sin olvidar que polvo fuimos y de un polvo salimos. Guárdame un racimo de esas frutas jugosas. Que te dan sonrisas y te hincha el ánimo. Me hará falta, no ahora. Me hará falta, hoy desayuno vísceras de MC. Después de que esto se cenara mi mierda. Siguen esperando a que pierda. No dejan de caer piedras en mi tejado. Algunos han muerto sin saber lo que ha pasado. Sin saber de dónde ha venido el fetido aliento de la muerte. La vida es frágil por mucho que el hombre sea fuerte. O así se pinte. Me limpió el semen de la polla con la seda con la que la mona se viste. Es triste vivir por la moda. Caen mis ilusiones como el traje de una novia en su noche de boda. Ella me salvó la vida, se ahorcó con la misma soga. Me dejó a merced de la droga. Te metió que escupa esta boca cuando invoca rayos y truenos. Sigo siendo un obsceno. Soñando vivir agarrao a sus senos. Y no menos. Y no menos. Soñando vivir agarrao a sus senos. Y no menos, tío. Y no menos. ¿Me has traído hasta aquí para matarme? Sigue hablando y quizá lo haga. Oye. No hay muchos rincones secundos. Ni siquiera en un lugar así. Pero este es especial. Vaya, es preciosa. ¿La has plantado tú? Sí. Es una flor de nida. Cuesta cultivarla. Sí, pero... Merece la pena. ¿Tú crees? ¿Tú no? Esta planta solo florece dos meses al día. Y solo de noche. Y cada capullo florece solo una vez. Estas estarán muertas por la mañana. Y por la noche se abrirán nuevos capullos que luego morirán. En tres semanas toda la planta estará muerta. Y para primavera tendré que plantar una flor de luna nueva.